Nos metimos a un día de fotos con la bella modelo Marianela Valverde, desde muy tempranito lista y preparada para una mañana de muchos cambios de look. Gracias a Dios, yo creo que es parte de la vida, no solamente es divertirse y disfrutar, sino también es trabajar. Y bueno, pues cuénteme hoy, ¿qué está haciendo, para qué está trabajando y para qué son estas fotografías? Es más que todo publicidad para una cadena de tiendas que se llama Estudio 54, es ropa más que todo sport o casual y pues nada, aquí trabajando como dije anteriormente y a la vez pasándola súper bien. Dice que cuando se trabaja también se disfruta y usted pues ya tanto tiempo en el modelaje y todo esto pues ya es como, ya viene y sabe lo que tiene que hacer. La fotografía me apasiona, es siempre lo que me ha gustado más de todo lo que es referente al modelaje, eso y también la pasarela, es lo que más disfruto, bueno la televisión en sí y bueno para mí es un gran beneficio poder todavía a estas alturas seguir trabajando y que me sigan llamando. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!